¡Ah sí! ¡Vamos a ver! Intento número 2 ¡Definitivamente esto sí funciona! ¡Wow! Increíble, miren cómo quedó eso y miren cómo suena ¡Loco! Ahora mi moto, ¿cómo ahora no prende? ¡Ah sí! Vamos a ver No te preocupes, mami, que te voy a dejar ese cabello uno, ¿oíste? Tranquila Espera, mami, tranquila Tranqui, mami, que te voy a dejar ese cabello, mira Está como muy seco Se lo mojamos bien Otro poquito así Sí Eso Lo dejamos reposar por 15 minutos Y ya volvemos Ya pasaron 15 minutos Le enjuagamos, le echamos champú Y quiero que vean cómo quedó ¡Wow! Miren eso ¡Wow! Increíble Mírate en el espejo ¿Cómo se va? Miren Amigo, me regalo una pizza mexicana por favor Gracias Ah, sí, vamos a ver Estaban así Lo pegaban así Cortaban por la mitad No puede ser, queda perfectamente cortada Miren eso Creo que a partir de hoy mi vida no será igual Definitivamente esto es totalmente verdadero